¡Hola, hola! ¡Muy buenas tardes! Aquí Le Corruch y su cocinero amigo, en la cocina de Corruch. Los saludan para traerles en esta tarde una nueva y deliciosa receta. Creo que muchos del otro lado la están esperando. Hoy vamos a preparar fainá. ¡Sí, señor! La famosa... ¿Cómo llamarla? La famosa pizza hecha de harina de garbanzo que se suele utilizar en Sudamérica, especialmente Uruguay y Argentina. Se suele preparar la fainá y poner por encima de la pizza, lo que se llama una pizza a caballo. Fainá viene de la palabra genovesa farinata, que quiere decir hecha con harina. En este caso, hecha con harina de garbanzo. Tiene una muy, pero muy linda historia la fainá. También se la llama soca y chechina, que chechina es garbanzo. Les comento, desde la zona de la costa azul hasta pizza, hasta la ciudad de pizza, toda esa zona de Francia e Italia, es bien, bien consumida y bien conocida. Inclusive en Francia es donde le llaman soca. soca. Y ya farinata y chechina en Génova y en Pisa. ¿Cómo nace? Es una historia realmente apasionante. Italia era un montón de países, no podemos decir países, eran ducados, eran reinos, diferentes reinos. Y el reino de Génova estaba en guerra con el reino de Pisa, que es donde está la famosa torre de Pisa, la inclinada. Bueno, estos dos reinos estaban en guerra y Génova gana la guerra. Y Génova gana la guerra contra Pisa en la famosa batalla de Meloria, que es en el año 1284. Hacen un sitio, sitian la ciudad desde el mar para que no pudiese entrar y salir absolutamente nada. En el mientras tanto, los barcos genoveses que están sitiando a la ciudad de Pisa, sobrevienen unas terribles tormentas, terribles. Y esas tormentas, adentro de los barcos, había harina de garbanzo, había barriles con aceite de oliva. Y la tormenta, en los rolar de los barcos, hace que estos barriles se den vuelta, se caigan la mercadería, los ingredientes que hay adentro, se mezclen entre ellos y se mezclen con el agua salada del mar. El sitio de Pisa duró mucho tiempo. Mientras tanto, los marineros tenían que estar ahí en los barcos estableciendo el famoso sitio. Si no, no hubieran podido ganar la batalla. O sea, ¿qué comían? Comían justamente la mezcla que se había producido en las bodegas con la harina de garbanzo, el agua salada y el aceite de oliva. En forma como si fuera de potage, como una sopa espesa. Claro, en un barco no hay horno. Entonces, lo calentaban en los fuegos que hacían. Alguien de toda esta tripulación de los barcos que sitiaron a la ciudad de Pisa, vuelto ya a Génova, se le ocurre que este mismo potaje, esta misma masa chirla, bien chirla, hornearla y ponerla en una fuente y ponerla en un horno de piedra. Perdón, en un horno de piedra. Y nace a partir de ese momento la famosa farinata, la que hoy nosotros conocemos como farinata. Por supuesto, estamos hablando de harina de garbanzo. Y del garbanzo ya hemos hablado mucho, mucho tiempo cuando dimos la receta del hummus, cuando hicimos el tahini, no vamos a volver a repetir quién es. Sí podemos decir que es muy rico en vitamina E, es un excelente producto para aquellos que sufren de baja presión. Inclusive yo he conocido una persona que cada vez que comía garbanzos, tuvo que dejar de comer garbanzos porque sufría de muy baja presión. Y cada vez que comía garbanzos se descomponía. Así que fíjense el efecto bueno del garbanzo en aquellos que sufren de presión alta. Así que ya saben, a comer mucho garbanzo. Una de las maneras más famosas de comer la farina, pero que luego con el tiempo se fue dejando de uso por el problema de la pesca, que está muy, muy controlada, pero antiguamente era comer una faina con pescaditos por arriba, que eran los famosos cornalitos, salteados los cornalitos y puestos por arriba de la faina. Y esta famosa faina que hoy los lugareños lo suelen hacer como una comida muy casera. Se llama faina coi chanchetti, que chanchetti vienen a ser justamente estos pescaditos chiquitos, los cornalitos. Así que hoy vamos a elaborar faina y la vamos a elaborar como aquellos marineros del 1284. ¿Qué les parece? Porque normalmente se vende la famosa harina de garbanzo, que viene ya preelaborada, que viene ya con... Como donde yo vivo no se consigue ese tipo de harina de garbanzo, yo he comprado garbanzos y los he hecho moler en una molienda, en una casa especial donde preparan harinas. Así que yo tengo verdaderamente una harina de garbanzo, que la vamos a mezclar con el agua, la sal y el aceite de oliva, y vamos a hacer una farinata. ¿Qué les parece? ¿Me siguen? Y les muestro los ingredientes. Aquí tenemos la harina de garbanzos, hecha realmente de verdaderos garbanzos pasados por la molienda. Son dos tazas y un tercio de harina de garbanzo. Vamos a necesitar dos tazas y tres cuartos de agua. También sal, vamos a utilizar una cucharita de sal, que la vamos a agregar en el agua. Aceite de oliva, vamos a necesitar cuatro, cinco mejor, cinco cucharadas de aceite de oliva. Vamos a utilizar cuatro cucharadas, y cuando hablo de cucharadas, aquí tengo la muestra, una de sopa bien grande, de queso parmellano. Vamos a necesitar también orégano, pimienta negra, que la vamos a moler en el momento, un ramito de romero, la hierba o especia romero, y en este caso mío, yo aquí tengo cinco dientes de ajo bien picaditos. Mucha gente, en vez de usar el ajo, directamente usa el polvo de ajo, y también se suele agregarle polvo de cebolla. Pero eso ya es una receta más sofisticada, porque ya estamos hablando de ingredientes más modernos. Yo quiero hacer, en este caso, en el día de hoy, la faina o la farinata más, más tradicional. Prácticamente como la receta original de aquel siglo XIII. Así que vamos, manos a la obra, y comenzamos la elaboración. Como les dije anteriormente, en nuestro casi litro de agua, que son dos tazas y tres cuartos, vamos a colocar una cucharita de sal. Un poquito chilín más. También. En el agua. Y vamos a ir ahora agregando el agua a la harina de garbanzo. Teniendo siempre mucho cuidado de que no se formen grumos. Si se forman grumos, los tenemos que ir desarmando. Perdón. Rompiendo. El secreto está en mezclar constantemente. Nunca dejar de mezclar. Lógicamente que esta harina de garbanzo va a ir hidratándose, como todas las harinas. Así que esto lleva un proceso ahora, una vez que lo hemos mezclado todo, lleva un proceso de espera. Aproximadamente de dos a tres horas. O, si usted quiere, la prepara a la noche y la puede dejar toda una noche en reposo hasta la mañana siguiente que la va a hornear. Porque, ¿dónde está el secreto de esto? Justamente, la harina tiene que absorber toda el agua. Es una pasta chirla, pero tampoco tiene que ser una sopa. Tenemos que permitir que cada granito de la harina, de garbanzo, se hidrate con toda esta cantidad de agua. Vamos ahora agregar aquí nuestras cucharadas cuatro cucharadas de queso parmigiano. Y mezclamos. Cuatro cucharadas de queso parmigiano. Lo echamos todo. Lo echamos todo. Ahora, aquí adentro vamos a echar nuestra ramita de romero. Y ahí ya no vamos a batir porque si no vamos a romper todos los palitos del romero y después no vamos a tener cómo sacarla. Simplemente sumergiendo la rama completa de romero en esta en esta en este amasachirla ya va a ir entre las dos y tres horas que tenemos que dejarlo en reposo ya va a ir automáticamente solita dando su aroma. Hasta aquí hemos llegado con nuestra farinata así que nos vemos entonces dentro de dos horas dos horas y cuarto. Para hornear nuestra farinata o fainá vamos a necesitar una tabla una tabla una asadera de galletitas o tiene que ser bien bien bajita porque la fainá cuando nosotros la pongamos al horno no tiene que ser alta una de las particularidades de la fainá es que no sea alta así que la asadera más bajita que usted tenga mejor todavía evitando que no se nos derrame hacia afuera pero con una asadera es más que suficiente. Han pasado las dos horas y cuarto así que lo que vamos a hacer ahora es rescatar nuestro romero por supuesto por supuesto en el batidor vemos la consistencia perfecta perfecta de nuestra farinata ahora es el momento de agregar nuestras cinco cucharadas de aceite aceite de oliva extra virgen una dos tres tres cuatro y acá tenemos cinco perfecto mezclamos que el aceite de oliva se homogeneice bien con toda esta masa y ahora echamos nuestros cinco dientes de ajo picados aquí adentro y una cucharada de orégano ustedes ven como ha quedado espesa la masa ya hemos prendido hace un buen rato atrás el horno a unos 200 grados centígrados que serían unos 400 fahrenheit y ahora mismo vamos a pasar nuestra masa a la azadera le puedo asegurar que así crudo como está esta farinata el olor ya es riquísimo le hacemos una lluvia densa de pimienta todo todo por arriba vamos a poner el horno que está bien caliente a 400 fahrenheit lo vamos a poner y vamos a echar una pequeña lluvia de orégano por arriba les decía del horno unos 15 minutos la fuente en la parte bien alta del horno que es donde más calor hace y luego de esos 15 minutos vamos a pasar la fuente al medio que es donde el calor es más suave unos 20 minutos y vamos a sacar nuestra faina del horno cuando veamos que está bien doradita y los bordes se han levantado y se empiezan a quemar ese es el momento de sacar nuestra farinata o faina así que ahora voilà 15 minutos aquí viene la faina y la vamos a decorar con unas aceitunas por arriba ahora usted si quiere inclusive a esta misma faina puede ponerle mozzarella anchoas un poquito de salsa de tomate y hacer de la faina como si fuera una brusqueta la base de una brusqueta una idea que le doy acuérdese que la cocina es cuestión de innovar y aquí y aquí damos por terminado nuestro plato de hoy con nuestro amigo Lecoc Rouge y su chef martín en este plato típicamente italiano y francés chechina soca o farinata hasta la próxima receta nos vemos un paro un paro y un paro que y ¡Gracias!